Para llegar aquí, y damas y caballeros, él cuando viene para acá viene a contestar sus preguntas y las líneas están ahorita solitas y abandonadas al 415-552-2938. Ah, sí, es verdad, es el número de teléfono para hacer preguntas aquí en el aire, aquí en vivo, aquí en la radio 1010. Ahorita estamos en vivo, yo soy el abogado Alexander Cross y pues nosotros somos abogados de defensa criminal, defensa penal. Pues representamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos aquí en el área de la Valle, Norte de California. Recuerde, solo porque alguien ha sido arrestado por haber cometido un delito, eso no quiere decir que es el fin del mundo, casi siempre hay esperanza. Ahora nosotros nos encargamos de todos los casos penales, todos los casos criminales, incluyendo los casos de manejar bajo la influencia, violencia doméstica, hurto o robo, peleas físicas, asalto, agresión, casos de drogas, todos los delitos graves y los delitos menores, la violación de la libertad condicional y la libertad vigilada, las violaciones de tráfico, crímenes de cuello blanco, la limpieza del récord criminal o expungement y siempre se buscan alternativas de cárcel para las personas culpables. Recuerden que nuestra oficina ha resuelto más de 5.000 casos aquí en el área de la Valle, que son más casos que cualquier otra firma de defensa penal privada aquí en el área de la Valle. Eso por favor hagan sus preguntas, pero si alguien en su familia ha sido arrestada por haber cometido cualquier delito, pues llame ahora para hacer una cita. Recuerden que nosotros estamos aquí localmente en el área de la Bahía, 1-800-530-1800, es el mismo teléfono de la oficina, 1-800-530-1800, Marco. Perfectamente bien, a ver si encontramos a una persona en esta línea, el teléfono aquí es 415-552-2938, hello. Hola, muy buenos días, Marco, tengo una pregunta para el abogado Alexander. Sí, ¿cuál es su pregunta, señor? Mire, un hijo mío fue encontrado con alguna propiedad que no le pertenecía. ¿Qué tipo de propiedad? Parece que eran cuestiones de dentro de un coche. Partes de un coche, ajá, pedazos de un coche, ajá. Ya, y parece ser que él fue arrestado. Sí. Las personas que como tienen un ilícito estaban dentro del coche y él estaba afuera, parece que el D.A. le tiró los cargos. ¿Qué le retiró los cargos? Usted está diciendo que le retiran los cargos a su hijo. Así es, pero ahora quiero saber qué puede hacer para limpiar su beco ya que tiene un arresto. Bueno, la cosa es esto, ¿cuándo pasó el incidente? Posiblemente hace como unos ocho meses, diez meses. Ok, eso está la cosa. El estatus de limitaciones generalmente para un tipo de llevando un vehículo sin permiso del dueño es una violación del Código Penal Vehicular Sección 1, a ver, 1, 0, 8, 5, 1. Ahora, la cosa es que cualquier delito mayor, cualquier delito mayor tiene un estatus de limitaciones de tres años. Eso quiere decir que aunque la fiscalía le ha retirado los cargos, eso no quiere decir que no pudieran proceder contra él dentro de los próximos dos años, cuatro meses. Ahora, si dos años, cuatro meses corren y todavía no le han presentado los cargos y el estatus de limitaciones ya ha expirado, ahí sí pudiera hacer una petición a la corte para poder sellar su antecedente de arresto. Pero antes de que el estatus de limitaciones expire, no se puede sellar el antecedente del arresto, señor. Ok, pues muchísimas gracias, realmente. Parece ser que no fue un carro, sino las propiedades que estaban adentro del carro. No, pero todavía, pero todavía ha considerado posesión de propiedad robada. Su posesión de propiedad robada es un 4, 96. La gran mayoría de los delitos mayores, la gran mayoría de las felonías tienen un estatus de limitaciones de tres años. Eso quiere decir que la fiscalía, aunque le han retirado los cargos, todavía le pueden presentar los cargos de nuevo dentro de tres años. Si no toman acción, dentro de tres años, ahí se puede hacer la limpieza del arresto. Ok, ¿y de qué depende que le presenten los cargos dentro de ese periodo de tiempo? Que lo vuelvan a... No, si la fiscalía encuentra algo donde ellos piensan que tienen suficiente para convencer a un jurado de que él cometió la falta. Ya, ya. Muchísimas gracias, Eduardo. Que tenga usted un muy buen día y gracias por sus servicios. No, muchas gracias a usted, señor. Y es verdad, para hacer una limpieza de una convicción penal, una persona tiene que esperar hasta que su probación expire o hasta que el estatus de limitaciones expire. Y además, y caballeros, el caballero dejó una línea abierta, triste y abandonada. Adquiere el estudio al 415-552-2938. Usted puede brincarle inmediatamente. Usted, sabemos todos que está ocupado y ocupada, pero llama, entra al aire directamente, hace su pregunta y ya cuando se acordó ya regresó a su trabajo. Pero ya tiene la información que Alex tiene para usted al 415-552-2938. Alex, una chiquilla, una jovencita, digamos en high school, dice, bueno, vamos a las llamadas porque las llamadas son siempre muy importantes. Entonces, buenos días, con que nos vemos. Hola, mi nombre es Nancy. Así que, ¿cómo estás si entra? Ah, mire, yo no le he llamado para preguntarle si mi esposo puede limpiar su récord. Él tuvo un DIY en el 2000, ya limpió todo, pero pagó la multa, fue a corte, ya hizo su aprobación también. Ya de esto ya hace como, pues, desde el 2004 cuando él arregló todo esto. Pero ahora que él arregló los papeles, cada vez que vamos a México en la línea, al regresar, al regresar de México, aquí en Estados Unidos, siempre lo detienen y lo separan en el cuarto y le preguntan por qué tuvo este DIY y también había estado en la cárcel. Sí, ya. So, la cosa es esto. Él, ¿en cuál ciudad pasó su incidente? San Francisco. Ah, ok. Ya, so él puede hacer una limpieza de su convicción penal bajo el código penal sección 1203.4. En efecto, lo que va a ser necesario hacer es obtener copias de su historial. A veces se puede agarrar eso del departamento del Aguacil, que está localizado en el cuarto piso de la corte de San Francisco. Y después se tiene que escribir una moción, que es un documento detallando cómo terminó el caso. Después se tiene que pedir una audiencia para poder hablar con el juez, para que el juez tenga la oportunidad de poder estudiar el registro de él. Y si el juez está satisfecho de que su esposo ha vivido una vida limpia desde su última ofensa, pues el juez automáticamente lo va a declarar a él retroactivamente no culpable. Para que en el futuro esa convicción penal ya no le afecte y él va a poder tener una copia de ese historial con él. Y si él sale del país y entra, pues va a poder tener ese documento para que ya no lo molesten. Muy bien. En este año nos hacemos ciudadanos. ¿Le va a afectar esto o él debería de limpiar primero su récord? Esa es una buena pregunta para un abogado de migración. La única cosa que yo le puedo decir es que cualquier convicción penal pudiera resultar en la deportación, exclusión de Estados Unidos o que le nieguen la naturalización en el futuro. Pero un abogado de migración le puede decir específicamente cuáles son los cargos que le afectan y cuáles no le afectan. Muy bien. ¿Qué abogado nos recomendaría para poder limpiar su récord? No, nosotros somos criminalistas o nosotros sí podemos hacer la limpieza. ¿Y el teléfono se lo puedes dar? Ya, siempre te den una llamada al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Bueno, continuamos con la programación. Damos y caballos, espero que todos se la estén pasando, pero de película. Vamos a esta llamada telefónica. Muchas gracias por hacerlo. Al 415-552-2938. Hola, buenos días. Buenos días. Mi pregunta es, abogado, fíjese que alguien, un vecino mío, la policía lo detuvo. Sí. Llegaron como unas seis patrullas y estaban apuntando al muchachito, lo bajaron de su camioneta, la camioneta era de su mamá. La única pregunta es, si yo quisiera ver cómo ha actuado por el muchachito, decirle, ¿sabe qué? O sea, si él tiene algo, yo puedo meter la camioneta de su mamá porque casi casi al entrar de los apartamentos fue cuando lo destruyeron a él. Entonces, si yo haya intervenido para tan siquiera recuperar el carro, para no tener que pagar la guía y todo eso, lo que se paga cuando se lleva los carros, yo me hubiera metido en un problema. Ok, la cosa es, ¿estos vehículos eran suyos o de otra persona? No, era de la mamá del muchacho. Ok. A él se lo llevaron arrestado, no sé por qué, qué haría, pero yo lo único que quería, o sea, que su mamá no fuera a pagar todo lo que se va a tener que pagar. Porque yo no quise intervenir porque me dijeron que si yo me metía a decir, oh, puedo meter la camioneta que me van a decir que yo esté como interrumpiendo un arresto o algo así. Correcto, es interfiriendo obstrucción de justicia y eso conlleva una pena potencial de hasta un año en la cárcel del condado. El problema es esto, usted no sabe la razón por la cual la policía está ahí, ok, y usted no quiere llevarse los vehículos de la persona porque qué pasa si había evidencia en esos vehículos o si la policía quería la oportunidad de investigar lo que estaba dentro de esos vehículos. Porque cuando una persona está bajo arresto, la policía tiene el derecho de esculcar su propiedad y sus efectos. So, usted estuviera también interfiriendo con la investigación. Cuando otras personas están arrestadas, están arrestando, es mejor no meterse para nada. Ok. Era mi pregunta. Pues muchas gracias, abogado. Ya, ya, no, no interfiera de ninguna forma porque la policía tiene el derecho de colectar toda evidencia necesaria y si están buscando drogas, pistolas, todo eso, ellos pueden buscar dentro de las casas, propiedades, vehículos y usted no quiere llevarse un vehículo y en efecto interferir con la investigación porque usted tuviera problemas ahí. ¿Y qué clase de cargos es eso de interferir con una investigación? Entonces, eso es una violación del Código Penal Sección 148. El Código Penal Sección 148 es de resistir arresto, obstrucción de justicia o de correrse de la policía. Incluye todas esas cosas. No, eso conlleva una pena potencial de hasta un año en la cárcel condado. Por eso, yo odio, yo odio, odio ver videos en YouTube o en Facebook donde alguien está siendo arrestado y simplemente ves a personas abriendo la gran boca, diciendo, ¿por qué la estás arrestando? ¿Por qué la estás haciendo esto? ¿Por qué la estás haciendo esto? ¿Por qué la estás haciendo eso? Blah, 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 blah. No. That's a problem. No te metas. Bueno. Te callas. Qué interesante, qué interesante. Alex Cross tiene un teléfono a donde usted va a llamar. Bueno, ya, si alguien en su familia, si un amigo suyo, si usted ha sido arrestado por haber cometido cualquier falta aquí en el área de la Bahía, Norte California, pues llame ahora para hacer una cita y graben este número de teléfono en sus celulares. Graben el número de teléfono en sus celulares porque nunca se sabe cuándo viene la emergencia y el número de teléfono es el 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. También ahorita estamos en vivo en nuestra página de Facebook, donde la gente también nos puede hacer preguntas aquí en la sección del comentario, el video que estamos haciendo ahorita en vivo, Marcos. Bueno, vamos con esta llamada. Muchísimas gracias por su paciencia. Aló, ¿con quién hablamos? Sí. ¿Es conmigo? Sí, señor. Oh, sí, buenas tardes. Mi nombre es Leonardo. Sí, señor. Tenía una pregunta. Sí, señor. La logo. Una persona que se encuentra dentro de una tienda y la tienda fue asaltada, ¿es víctima de algo? Una persona que simplemente está en la tienda y simplemente había un asalto, pero usted mismo no fue asaltado o la persona misma no fue asaltado. No, esa persona no tiene ninguna base para una acusación criminal. No, solo si esa persona directamente fue atacada o asaltada. Oh, ok. Ya, simplemente su presencia, ya, simplemente su presencia física en una tienda no es necesaria. Ahora, si le apuntaron las pistolas a usted, pues ahí sí usted ha sido asaltado con un arma de fuego. Pero si no le estaban apuntando, si solo estaban molestando al cajero y nadie más, pues no tiene usted, pues no tiene ninguna causa. ¿Y si recibió un empujón del asaltante? No, no, no. Pero simplemente mirando algo, simplemente mirando algo no es la base. No, que recibió el empujón. A usted tuvo que haber recibido el empujón. Gracias, señor Isabel. O a usted lo tuvieron que haber asaltado. Usted tuvo que haber sido tocado o amenazado. Pero si simplemente vio lo que pasó, no. Ok. Muchas gracias, abujado. Gracias. Gracias. Alex, pero alguna persona, ya sea la tienda, la seguridad de la tienda, la policía, ¿te puede básicamente obligar a que te quedes ahí como testigo para tomar un reporte? No, no la seguridad, no. La policía sí, pero la seguridad no. Ok, la policía llega y todavía estás tú adentro y acaban de darle unos golpanazos ahí al cajero y te dice, tú te vas a quedar aquí porque necesito un statement de tu persona. Exactamente, lo pueden hacer. Y tienes que quedarte ahí. Yeah, tengo que hacer. Aunque le digas, voy tarde porque tengo que ir a visitar a mi esposa y mi esposa. No, podemos tener una orden de un juez y ahí vas a tener un problema y mejor no. Ok. No. Recuerde que usted tiene el derecho a guardar silencio con respecto a la autoincriminación. Con respecto a la autoincriminación. No tiene el derecho a guardar silencio con respecto a incriminar a otra persona. Ok, ok. Buenos días, ¿con quién hablamos? Salud. Buenos días, Marcos. Buenos días. Gracias por llamar. Sí, pero tenía una pregunta estimulada a la del señor anteriormente. ¿Cuál es su pregunta? Sí, mira, yo estuve en un hotel, el 29 de diciembre. Yo supo mi esposa, entonces hubo un hombre que tocó a mi esposa y a otra muchacha, a su hermana. Bueno, entonces nosotros, el cuñado de mi esposa bajó al lobby y yo iba para adentro porque mi esposa me llamó que había tocado. Y cuando yo iba para adentro, el hombre había bajado y tocó a otra mujer. Ok. ¿Y llamaron a la policía? Y llamaron a la policía allá. Pero lo que nosotros llamaron a la policía, yo estaba viendo al hombre donde andaba para no perderle el ojo, ¿verdad? Sí. Y yo iba para el baño porque mi esposa fue al baño y él se metió a un lado, un lado derecho, que había un cuarto. Y cuando ese cuarto, él cerró la puerta y comenzó a gritar una muchacha. Y cuando la muchacha comenzó a gritar, yo a la puerta entré y él la había agarrado por atrás y la estaba tocando. Ok. Y cuando la estaba tocando, pues yo agarré una silla y le dije, suéltala, suéltala o te pego con la silla. Ok. Entonces vino la muchacha y se corrió. Sí. Y me dijo, ¿qué hago? Le dije, pues córrete, yo digo, ¿qué hago acá? Y bueno, se corrió el hombre, se corrió la muchacha, perdón. Y ya luego el hombre se quedó ahí y yo me salí del cuarto, lo dejé ahí y llegó la policía. Cuando llegó la policía le dije, ¿él es? Y entonces la policía era un hombre muy alto, como de seis, dos, seis, tres. Sí. Entonces el policía lo expuso, la primera esposa le puso, pues después el hombre se le piso ya al policía. Entonces, porque era un hombre muy grande, el policía no podía con él. Yo me tiré al suelo y le agarré los pies al hombre. Sí. Para poder agarrarlo. Ya. Para los dos. Y ahí lo tuvimos con la policía como cinco minutos, esperando que llegara el esfuerzo de la policía. Sí, más policías. Y allá cuando llegaron los demás policías, pues ya me dijeron, ya suéltalo, yo lo agarro. Ya. Pero en esa situación, ¿yo podría ser víctima o qué salgo siendo? Bueno, no, usted no es víctima. Las mujeres son víctimas, pero usted no. Ok. No, usted solo fuera víctima si el hombre le pegó a usted. Uh-huh. No es perfectamente legal. Perfectamente legal, pero usted no es víctima. Es más testigo. A veces lo pueden clasificar como un samaritano, pero es testigo en efecto. Ok. Pero no víctima. Ok. Gracias. Gracias. Ten un buen día, señor. O sea, a lo máximo pudiera recibir un premio, pues, de la policía. Ay, ¿qué hacía? Sure. Con la alcaldesa Bull. Pero nada malo le va a pasar a él, ¿no? Él no es ninguna víctima y no ha cometido ningún delito. No hay ningún problema para él. Ok, perfecto. Y llamas y caballeros, continuamos tomando sus llamadas telefónicas al 415-552-2938. Gracias a usted y principalmente a Alex Cross, que se toma el tiempo para platicar con nosotros sobre estos temas tan interesantes. Tenemos llamadas telefónicas, pero también queremos e insistimos que usted tome el teléfono de Alex Cross y tráigalo en su tefolo, ¿no? Ah, sí, Marco. De nuevo, si alguien en su familia, si un amigo suyo, si usted ha sido arrestado por haber cometido un delito aquí en el área de la Bahía, llame ahora para hacer una cita y graben este nuevo teléfono en sus celulares. Graben el nuevo teléfono en sus celulares porque nunca se sabe cuándo viene la emergencia. El nuevo teléfono es el 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800, Marco. Vamos con esta inmediatamente. Buenos días, Aló. Bueno. Buenos días. Es una pregunta. Si es difícil, una persona fue asaltada, hay un caso, está el nombre del policía que hizo el caso. ¿Es difícil sacar ese informe en el condado de Alameda o es fácil el condado de Alameda? La víctima lo puede obtener. Ajá. La víctima lo puede obtener. Sí. Pero no es difícil con el condado de Alameda encontrar eso. ¿Son bien serviciales para eso o se toma? Ya, no, no, no. Se puede hacer. Ellos lo pueden hacer. Lo importante es agarrar el historial dentro de 10 años, desde la fecha del incidente, porque ellos destruyen los archivos cada 10 años. Pero sí, la víctima lo puede obtener definitivamente. Ah, ok. Muchísimas gracias, muy amado. Gracias, señor. Ten buen día, señor. Pero, digo, no tienen que ser serviciales, porque no son usualmente serviciales, ¿verdad? No, pero la víctima tiene el derecho de tener una copia del reporte. Sí, sí, sí. Pero no quiere decir que, oh, hola, bienvenido. No, no, porque ellos lo van con un gasto de tiempo para ellos. Correcto. Esto es otro problema. Alguien está me preocupando aquí. Ya, porque si no resulta en una convicción específica de una persona que ha cometido un delito, pues lo ven como gasto de tiempo. Ellos solo quieren arrestar a personas y que la fiscalía los condene. Eso es lo que ellos están buscando hacer. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Gracias por llamar al señor Alex Cross. Dígame. Muy buenas tardes, Marcos y doctor Alex. Una pregunta, ¿cuánto tengo que trabajar o cuánto dinero tengo que colectar para que me pueda defender, pueda hacer eliminación de dos DUIs que tuve en 89 y 95? Bueno, la cosa es esto. Todo depende en el condado donde pasó todo esto, qué otros delitos usted tiene. También tiene que entender que todos los casos no se pueden limpiar así, así. Todos los casos son diferentes. Por eso empezamos con darle una cita en nuestra oficina. Usted tiene que traer copia de su historial entero y después basado en eso, ahí se puede saber la cantidad de trabajo que se tiene que hacer, el tiempo que se tiene que tomar para llegar al resultado deseado. Muchas gracias por su llamada telefónica, caballero. El teléfono aquí es 415-552-2938. Muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Salud. Buenas tardes. Buenas tardes, señora. Yo quiero hacer una preguntita. Sí, señora. Yo estuve con mi hijo la semana pasada en un banco. Sí, señora. Y él me estuvo esperando mientras yo estaba haciendo la transacción. Él es un joven con necesidades especiales. Estaba sentado y llegó uno de los que trabajan ahí y le dijo que sí estaba esperando algo y le dijo que estaba esperando a mi mamá. Sí. Y el hombre, de todas maneras, le dijo que se tenía que salir de ahí porque él se paró y luego empezó a caminar. Y luego le dijo que se saliera aquí. Y no le salía, le iba a llamar a la policía. Sí. ¿Qué puedo hacer en ese caso yo? ¿Es legal eso? Bueno, la cosa es esto. Recuerda que un banco es un negocio privado. Es el problema aquí. Ahora, obviamente usted potencialmente no quisiera ser cliente de ese banco si tratan a su hijo así. Pero la cosa es que también, pero déjeme preguntarle esto. ¿La policía llegó o qué pasó? No llegó, pero dijo, si vuelve a meterse lo voy a sacar. De todas maneras lo sacó. Pero qué. Él puso en peligro la vida de mi hijo porque pues él a veces sale corriendo. O sea, me lo amenazó que iba a llamar a la policía. Y pues si me estaba esperando a mí, yo estaba en línea, no tenía por qué haberlo sacado. Ok, déjeme preguntarle otra cosa. ¿Qué tipo, por cuál razón lo quería sacar? ¿Cuál era el disturbo? ¿Cuál era el disturbo? Porque él estaba sentado ahí, dijo que se tenía que quitar de ahí. Estaba parado viendo, viendo o caminando por el banco, alrededor del banco, pero dentro. Dijo que tenía que salir. Wow. Ok. Y no entiendo por qué. ¿Y se le explicó al guardia de seguro? Yo le dije al hombre y le expliqué el problema de mi hijo. Y me dijo, de todas maneras, si no se sale, le llamo a la policía. Wow. Ok, bueno, la cosa es esto. Es posible que pudiera ser un tipo de demanda civil contra el banco. Le voy a decir que definitivamente debería de hablar, por lo menos debería de consultar con un abogado que se encarga de daños personales. El único problema es que uno de los problemas que usted va a tener dificultades es enseñar daños económicos que usted o su hijo sufrieron por consecuencia de la acción del guardia. Porque ellos casi siempre quieren ver daños económicos por medio de las consecuencias de que comete una persona. No es simplemente, voy a decir que no es suficiente generalmente, simplemente avergonzar a alguien. Eso no es suficiente. Generalmente tienen que enseñar que la persona sufrió un tipo de daño económico, voy a decir. Perfecto. Y demás y caballeros, aquí nos vamos a quedar el fabuloso Alex y yo para contestar sus preguntas al 415-552-2938. Sí, Marcos, y de nuevo si alguien en su familia, si un amigo suyo, si usted ha sido arrestado por haber cometido un delito aquí en el área de la Bahía, llame ahora para hacer una cita. 1-800-530-1800, de nuevo 1-800-530-1800, Marcos. Vamos con esta. Buenos días, ¿con quién hablamos, Alok? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, disculpe, lo que pasa es que esta semana pasada yo fui víctima de, no sé si se le puede llamar, fraude o extorsión. Ok. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que me llamaron supuestamente de un número de la Corte Superior de San Rafael. Ya. No sé si esto se viene haciendo común porque la persona que me engañó me dijo que si no le creía que pusiera yo en el Google el número, entonces yo lo puse y sí, en efectivo pues sí sale el número de la Corte, pero es de donde paga uno los tickets. ¿Y cuál es su pregunta? Mi pregunta es de que si lo que me hicieron la estafa, me pidieron un dinero, lo tuve que ir a poner a Western Union, ¿eso se podría llamar como fraude? Bueno, sí, si usted perdió el dinero actual, es un tipo de fraude, usted debería de reportar esto a la policía, señor. Muchas gracias, caballero, la mejor de la suerte. Tenemos escasos dos minutos, a ver si esta persona nos hace una pregunta así cortita. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¡Alok! Bueno, sí, señor. Mire, tengo un problema, hace como 20 años, como en el 98. Sí, señor. Tuve un accidente, pero no fui a corte y me tomaron huellas de un dedo y vi otros apellidos. Uh-oh. Quería saber qué tan difícil es arreglar mi caso porque la mera verdad me ando escondiendo ahora sí cuando ando manejando de la policía y quiero arreglar mi caso. Para poder sacar mi licencia. Ok, ¿en cuál ciudad pasó esto? Uh-oh. Petaluma, norte de San Francisco. Ok, eso es algo que va a ir a la corte, posiblemente a la corte de Santa Rosa. Los casos de Petaluma van a Santa Rosa. Ok. ¿Usted sabe cuál nombre falso usted dio? Sí. Fantástico. So, lo que va a ser necesario hacer, y nuestra oficina puede hacer esto, nuestra oficina tuviera que ir a la corte para poner el caso en el calendario para abrir una audiencia para hablar con el juez. Ese es el primer paso. Pero deje preguntarle, ¿de qué lo acusaron a usted? ¿Qué tipo de delito? Uh-oh. No licencia. Ok. Bueno, eso no es tan mala la cosa. ¿Usted ha tratado de agarrar una licencia de AB60? Ah, no, porque tengo miedo que me, como me tomaron la huella del dedo. No, no tenga miedo. No, 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 no tenga ningún miedo. Cualquier persona puede agarrar una licencia AB60, siempre váyase al DMV, agarre eso, y eso ayudará mucho con el resultado del caso. Pero definitivamente llame a nuestra oficina cuando pueda, al 1-800-530-1800, y podemos empezar el proceso de poner ese caso en el calendario, señor. Muchas gracias, caballero, por llamar. Bueno, pues, Alex, ha sido un gran placer, en serio te digo, mano. Como que ya me siento triste porque te vas, pero, pues, el tiempo nos ha ganado. Me aprieta en I like it. Pero platícanos sobre tu teléfono, por favor. Ah, sí, Marcos. De nuevo, si alguien en su familia, si un amigo suyo, si usted ha sido arrestado por haber cometido cualquier delito aquí en el área de la Bahía Norte de California y necesita representación en corte, llame ahora para hacer una cita. 1-800-530-1800, de nuevo, 1-800-530-1800, Marcos. Thank you, Alex. You're welcome.